Oigan, hoy desperté con unas ganas de hacer brownies. Voy a utilizar el recetario de mis pastelitos. Pero yo voy a modificar su receta porque... Dice que necesitamos azúcar mascabado. La verdad no tengo azúcar mascabado, entonces esa la voy a omitir. La voy a sustituir por azúcar normal. Además, también dice que necesitamos nuez. No los quiero hacer con nuez, prefiero hacerlos con galletas. Entonces, aquí tengo mis galletas tipo Oreo. Con esta marca. También están bien buenas y son más baratas. Entonces, empezamos. Necesitamos mantequilla. Son 90 gramos de mantequilla. No, ¿qué no venta? Son 180 gramos de mantequilla. Oigan, me voy a poner el mandil porque siempre termino toda batida de mezcla. Siempre, siempre, siempre. Entonces, es importante. Al tazón donde tengo los cuatro huevos, le voy a vaciar el azúcar. Según las indicaciones de la mantequilla, la mantequilla, la mantequilla, estoy esperando a que se ponga un poco fría, que no esté caliente, que esté más bien a temperatura ambiente. Para que no afecte la mezcla de la mezcla de la mezcla de los demás. Mientras tanto, voy a hacer. Dice que de harina son... 130 gramos. Vamos a empezar 130 gramos. Pasamos y trabajamos. La mantequilla, la mantequilla, la chica. La mantequilla, la mantequilla. La mantequilla, la tazón. otra vez tú no hay que ser te va una pícala de cal después de una pícala de cal también vamos a ver una pícala de cal para pomper vamos a ver a dos cucharadas desde el paso deba� de pan una cucharada para romper hacia arriba lo añadimos después de aquí que quede a ver si vamos a ver vamos que tal vamos a ir vaciando esto la mantequilla ya esta este como se llama voy a vaciar la mantequilla ya no esta tan caliente esta mas o menos a temperatura ambiente lo voy a vaciar con mi espátula mezclamos bien mezclamos y despues de que ya todo esta bien mezclado vamos a proceder a vaciar la harina pero la vamos a colar primero hay que poner en mi servidor lo voy haciendo con mi cucharita poco a poco para que no caiga fuera del bowl para que no me queden humos si me ocupo todo o un pan mas 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 Y ahora si viene lo mas importante, la cocoa en polvo, de la cocoa en polvo van a ser 50 grados, vamos a empezar, no se olviden de raspar las paredes no debe de quedar nada de mezcla por aqui, todo debe de quedar muy bien Que belleza Y esto huele, es una delicia, bueno ya con esto, no queda nada de mezcla aqui en su batido Hay que aprovechar todo, 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 hay que aprovechar Lo quita El calor esta infernal Bueno, ahora si es momento de vaciarlo en el refractario, un momento por favor Así es, lo guardo en el horno porque los tenemos pasches Y no me importa Listo, ahora con mi papel encerado Voy a cubrir Si no quedo, ahí esta Oigan se supone que cuando vacias tu harina y la cocoa y todo, ahí es donde va la nuez, si es que le quieres poner nuez para que lo empieces a revolver Yo como le voy a poner galleta, tambien ahorita pude haber hecho unos trocitos pequeñitos Para vaciarlos aqui con la mezcla, pero la verdad es que yo prefiero ponerselos en la parte de arriba para que tenga mas presentacion Y ahora Y ahora It's time Vamos a vaciar Toda nuestra mezcla Poco a poco Poco a poco Poco a poco Hay que esparcir bien la mezcla Bueno, ahorita, no se porque raso un medio, un poquito mas espesa Siempre que la hago como que más aguadita pero al que me toco más espesa, entonces la uña me esparcio bien por todo el refractario para que quede uniforme, que unas partes no queden más delgadas que otras, así. Listo, ahora si es momento de ponerle las galletas. Es momento de ir colocando la galletita, vamos a probarla. Es lo más chico, esta galleta es muy buena, vamos a probarla. Vamos a seguir poniendo las mismas galletas en la parte de arriba. Vamos a poner otra más. Vamos a poner otra más. No se preocupen si su galleta está quebrada. Así va directo. Aproximadamente como tres paquetitos de galleta. Les voy a sobrar unas cuantas, si quieren las pueden despedazar y ponerlas así encima. La verdad es que yo prefiero comérmelas. Ya estoy precalentando mi horno a 180 grados centígrados de 5 a 10 minutos. Ahorita se lleva 5 porque hay muchísimo calor. Listo. Bueno, ahora sí es momento de meterlo al horno. Lo vamos a dejar aproximadamente de 20 a 30 minutos. Ahí está nuestro brownie. A 180 grados. Ya tengo el puerquito. Le voy a poner primero 20 minutos y los voy a revisar. Si veo que le falta, le voy a dejar otros 10 minutos. Oigan, ¿esto huele? No, no, no. No tienen idea. Oigan, mientras espero. ¡Qué calor! Ya casi suena puertito, ya casi. Le revisé a los 20 minutos, pero la verdad todavía no estaba bien así. Le dejé otro 10. Espero que ahora sí ya quede. Tiene que esperar. Ya casi. Ya casi. Ahora sí ya quedaron. Tiene que estar suave por el centro y, según esto, doradito por las esquinas. Tiene que estar bien. Ahora sí tengo listos los brownies. Voy a utilizar mi charola para galletas para... Desmoldarles. ¡Ay! 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 ¡Oh la la la! ¡Oh la la! ¡Bello, bello! ahora si lo voy a cortar vamos a cortar vamos a cortar voy a probarlo ya bueno voy a esperar que se enfríe más la verdad fui bien desesperada la verdad que había esperado más tiempo no pude no me resistí 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 Gracias.